Y un saludo para ustedes y gracias por estar en sintonía con nosotros. Un abrazo para ustedes. Doctora, saludo. Bienvenido una vez más a este contacto diario. Gracias, Víctor. Buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Un placer para mí estar con ustedes hoy miércoles. Una vez más. Usted siempre sorprendiéndonos con ese rostro fresco y agradable que, como diría Sergio, marca la diferencia. Doctora, un tema sumamente interesante en el día de hoy. Nosotros como medio estamos en el deber, en la obligación de seguir tocando estos temas. Sabe usted que a partir del lunes pasado, pues ya se implementó el programa de vacunación masiva en toda la geografía nacional a personas mayores de 18 años, incluyendo esos jóvenes adolescentes. Y pues precisamente han estado brillando por su ausencia. No ha estado la presencia masiva, como se esperaba, de jóvenes. ¿A qué atribuye la doctora esta, vamos a decirlo así, negación de los jóvenes a vacunarse? Pues mira, tú has dicho la palabra clave, Víctor, negación. En un principio se habló de que el COVID tenía una preferencia por cierto grupo de edades. Entiendo que eso dio la idea a mucha gente joven de que no necesitaría prevención, de que no tenía la necesidad probablemente de, como la persona con una comorbilidad o en la vida adulta, tomar algunas precauciones. Eso es lo primero. O sea, hay una sensación de que yo soy joven, yo no me voy a infectar. Si me voy a infectar, me va a dar de manera leve. Pero la idea es que en los últimos tiempos hemos visto de que no siempre las personas tienen una infectación que no produce complicaciones en gente joven. Sí se están complicando las gente jóvenes y sí estamos viendo que ahora mismo el predominio está en ese grupo de edades de 20 a 40 años, que se supone que era el que tenía menos riesgos anteriormente. Y sobre todo hay algo muy importante. En este momento no estamos discutiendo si me da o no me da el COVID, porque quizás mucha gente está dispuesto o muchos jóvenes ya le dio COVID a todos en la casa y a ellos no le dio o le dio de manera leve y se sienten como sobrevivientes y sobre todo reforzados. El hecho es que aquí tenemos con la vacuna que hacer varias cosas. Y el fin de la vacuna es crear inmunidad de la manada. El fin de la vacuna es básicamente que la mayoría de nosotros tengamos anticuerpos para resistir el virus y para no transmitir a otra persona. Esto es importante que lo entendamos. O sea, quizás tú no eres el eslabón por donde va a romper la cadena. Pero quizás tú eres ese eslabón que continúa propagando el virus. Entonces, en la cadena de contagio, una persona joven es como el puente entre dos personas adultas, porque lo toma de una persona adulta y lo lleva a otra persona adulta. Entonces tenemos que cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros maestros, a la gente que nos da servicio con una edad avanzada, porque a pesar de que ya se han vacunado, que es otra creencia, que el que ya está vacunado no padece el virus de una forma isofacta. Realmente no es así. El virus se puede presentar en personas que han sido vacunadas, pero la variante que va a presentar en su cuadro clínico será leve, con pocas complicaciones. Sin embargo, sí se puede presentar. Y otros pueden llegar a complicarse porque recordemos que en el virus una de las cosas que producen probablemente dificultad es que la mayoría de personas tengan una enfermedad añadida. Diabetes, hipertensión, problemas respiratorios. Entonces esas personas que tienen una enfermedad añadida, aún vacunados, tienen riesgos de complicación. Y sobre todo recordar que el COVID es una enfermedad que no nos ha dicho cuál es la línea exacta de complicación. Entonces mucha gente va a un intensivo joven y tú no encuentras ninguna comorbilidad. Y otra gente de 90 años te pasa el virus con sintomatología leve y no se complica. Entonces ahí estamos todavía mirando que el virus, nosotros como médicos no sabemos casi nada del virus todavía, es una enfermedad muy joven, pero sobre todo sí afecta a las personas jóvenes. Y sobre todo hay otras cosas, Víctor, que yo creo que también hay que trabajar un poco, una publicidad que impacte. Acuérdate que los jóvenes funcionan mucho por moda, entonces hay que irle como transmitiendo con publicidad de impacto, sobre todo de imágenes, no tanto de palabras. El joven no puede tanto hablar de lo que tú dices. A veces, doctora, dice un adagio que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Recuerde que marzo, abril, mayo, junio, una situación de pánico, de tensión, vivió el mundo y de manera especial la República Dominicana, y decirlo de manera particular, nuestra provincia Duarte. Nosotros, el mundo entero de rodillas y la República Dominicana, viviendo, orando para que la ciencia pudiera encontrar un antivirus, que pudiera contrarrestar esta pandemia. Con cuestionamiento o no, aparece una vacuna, la cual nosotros tenemos disponible. Entonces, lo que estamos anhelando, llega. Entonces, ahora hay 50 mil cuestionamientos y la gente se resiste. Y sobre todo, yo digo, en este momento, la parte joven, que es la que está llegando, doctora, a las consultas, a los centros, ya ha afectado. Lo que antes no representaba ningún riesgo, y es por la sanidad propia de la juventud, a eso no se le prestó atención en ese momento. Pero, precisamente, los que hoy están expuestos en esos lugares, en fiestas, en teteos, como se dice popularmente, ¿verdad? Es esa juventud. Y es la que, por eso es la que está llegando, es la que se está contagiando, está llegando a los centros de salud. Entonces, no se resisten a vacunarse. Hay cosas que muchas veces uno no las entiende. Y yo decía ayer que antes yo decía que era una irresponsabilidad individual. Hoy diría yo que es una irresponsabilidad familiar porque los padres todavía tenemos, ¿verdad?, también la potestad de inducir a que los jóvenes se vacunen para evitar que sigamos contagiándonos. Así es, Víctor. Yo entiendo que es una responsabilidad de todos. También desde el gobierno debe haber un poco más de presión. Yo pienso que se debe comenzar a solicitar la tarjeta de vacunación en espacios como, por ejemplo, De hecho, perdón, doctora, que le interrumpa. De hecho, en el día de ayer, no los comentamos, ya se están haciendo propuestas. Y veía al presidente de la Cámara de Diputados ya haciendo propuestas de que se le está buscando la vía de que sea obligatorio vacunarse. Y eso está cogiendo, o sea, consultando el apoyo de mucha gente dentro del mismo Congreso para, qué sé yo, tratar de que la vacuna sea de carácter obligatorio. Ok, no sé si recuerdas con la macarilla, que teníamos la situación de que la gente no se adaptaba a las mascarillas. Se hicieron operativos fines de semana y se hacían operativos sorpresa en diferentes lugares. Sobre todo aquí en San Francisco, recuerda cómo en un momento dado hubo una barrida buscando personas que no utilizaban la mascarilla. Y eso generó una conciencia colectiva. Nosotros, lastimosamente, como una sociedad que está acostumbrada a que nos impongan las cosas y no elegirla de manera voluntaria y sin tener que hacer resistencia, vamos a necesitar un poquito de fuerza. Yo siento que el gobierno también puede presionar un poquito con algunas medidas, cerrar playas, cerrar bares, no dar acceso a las personas que no tienen vacunación a ciertos lugares donde se tenga que mostrar identificación como plazas comerciales y ese tipo de cosas. Es como una manera de decir, o te vacunas o te vacunas. Sí, sí, hay que buscar alguna forma, alguna vía de inducir a que de alguna manera todos estemos vacunados. Porque, doctora, no es lo mismo si usted está protegido un 40% que no tener nada de protección, o sea, un asunto lógico. Así es, y sobre todo también, usted sabe que los jóvenes manejan el tiempo con mucha rapidez y que quieren hacer todas las cosas rápidas. crearles facilidades, llevarlos a centros de trabajo, llevarlos a fáciles accesos, inclusive poner carpas en lugares que la gente pueda pasar, vacunarse y continuar con sus gestiones. Facilitar que las empresas permitan que sus empleados tengan una hora o dos libres para que vayan a hacer la vacunación. Y después también dar algunos incentivos, porque al final también el ser humano se mueve por castigo y por recompensa. Entonces vamos a incentivar a la persona que tenga su vacunación, vamos a, qué sé yo, extender un libre, darle una, una, un, una exoneración de unos parqueos, una exoneración de, 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 de peaje. O sea, yo entiendo que nosotros podemos hacer un movimiento de dos formas. Primero, sancionar y obligar. Y segundo, incentivar a la que la persona lo haga. Pero sobre todo crear un mensaje, quizás a través de las redes sociales, que es donde más impacto tiene la población joven de concientización. O sea, vamos a ser un poquito más crudo con quizás un caso que toque, como por ejemplo, mostrarle a la gente realmente desde adentro qué es lo que pasa en un cuidado intensivo y mostrarte qué es lo que a ti te pasa cuando te intuban y te llevan a una unidad de cuidado intensivo. Porque deberíamos, nosotros debemos tomar la conciencia como sea. Entonces yo entiendo que es un tema de, de ahora que estamos en la fase abierta, a obligar a que los, el resto de las personas que no se han vacunado, lo hagan de una manera eficaz. Porque mientras más rápido nosotros tenemos la, la población cubierta, más rápido podemos avanzar a lo próximo. Entonces vamos a quitarle las playas, los bares y, por ejemplo, las plazas comerciales a los jóvenes, a la gente que no está vacunada. Vamos a, a cubrir acceso que el que no esté vacunado no pueda pasar y entonces la necesidad se crea. ¿Por qué? Porque estamos viendo que voluntariamente no van a asistir. Así es. De alguna manera, independientemente del compromiso que tenemos nosotros, también es responsabilidad directa de nuestras autoridades pues diseñar. Acá hay mucha gente inteligente, mucha gente inteligente, diseñar una, una campaña, una estructura que me haga que podamos inducir a la población completa a acceder y a vacunarse en medio de esta situación. Doctora, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada miércoles esos temas sumamente interesantes. Hoy hablando sobre la resistencia de los jóvenes a vacunarse. Gracias, doctora, por estar con nosotros y deseoso de que usted, pues, en cualquier momento ya esté de regreso con nosotros aquí al estudio porque realmente hace falta. Gracias por estar con nosotros, doctora. A usted, que pase un buen día. Gracias. Vamos a otra pausa. Regreso pues venimos ya con la parte final de este contacto diario en el día de hoy que es miércoles 12 de mayo del año 2021. A la pausa, ya regresamos. Gracias. Gracias.